¿Qué crees que yo vine el año pasado? Estaba todo bien organizado, una semana completa antes nos dieron playeras, a nadie nos dieron, traíamos muchos usuarios, ¿sabe qué siento? Porque yo fui a recoger mi diploma ya, estaban hablando de que cuántos kits querían, o sea, esos kits los dieron mucho antes a las personas, yo creo, no sé si para venderlos, o cosas así, ¿no? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con unos compañeros, amigos que asistieron a la clase y quiero que nos digan su opinión al respecto, porque mucha gente pues tiene opiniones de esta clase, ¿no? Sí me gustaría que se presenten a la cámara y que digan su opinión. Yo soy Maya Escobar, instructora de Vox desde hace más de 47 años, con licencia de manager de la Ciudad de México, de las primeras, son otras dos compañeras también con licencia de manager, pero no están en el programa Ponte Pila. Estoy muy decepcionada porque el año pasado hubo una muy bonita organización donde nos entregaron las playeras con una semana de antesala y esta ocasión se nos trajo a mentiras. Un día antes se nos dijo, están agotadas, no han llegado, por fin, estaban agotadas o no han llegado. Llegamos hoy a las seis y media de la mañana y nos desviaron de mesones y cinco de febrero, que era el punto de encuentro para recoger el kit. Todos los usuarios están muy decepcionados porque se fueron sin playera y una sola persona que no me da pena decir su nombre porque a él no le dio pena llevarse 150 playeras que eran para los usuarios de nombre Luis Enrique González de la Vega. No se vale, compañeros, porque ese compañero está a palancotas ahorita con la nueva administración. No se vale porque son marcadidas y quién sabe qué uso le vayan a dar a eso porque él no trajo más que 20 usuarios. A la orden paz falta el profesor. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Ángel Hernández Ávila, boxeador profesional, clasificado 2. Soy profesor de boxe en el pueblo de San Miguel Topilejo, llevo más de seis años dando clase en esta disciplina de este bello deporte. Mire, yo les quiero comunicar algo que nos pasó. El día de hoy traje a niños jóvenes que venían motivados a la clase y nos engañaron con mentiras que nos iban a entregar dos kits al día de ayer que fuéramos a Indeporte y a la mera hora me cancelan que no, que llegaban a las 9 de la noche. Y luego que no, que llegaban hasta la mañana. Y nos citaron hoy a las 5 de la mañana. Llegamos y es negligencia por parte del director general, el arquitecto Javier Hidalgo y la segunda directora de Ponte Pila, Ameyali Sánchez, que no nos dieron uniformes. Es algo injusto de que también haya negligencia que un compañero se quedara a 150 playeras y nada más trajera pocos usuarios. Eso yo no lo veo bien. Y además también, algo importante para concluir, ahora sí que le agradezco de mi parte a mi camarada que nos concede el honor de, pues, saludarles. Mira, hay un problema que por ejemplo estamos pasando, yo me dedico a trabajar en deportivos, zonas urbanas y nos faltan materiales, guantos, apoyo de material. Y posiblemente yo he ido a, ha tratado de hacer la comunicación con el director, pero simplemente me ignoran, no nos dan material. ¿El director de qué? El director del Instituto del Deporte, no nos están dando guantes ni material, pero pues... Porque es un deporte comunitario que aprendamos a trabajar sin material. Y ya algo más importante que quiero decirle, yo solicité apoyo económico para ciertos boxeadores amateur que van a competir, tampoco nos apoyaron ni con apoyo económico ni con material, y a su servidor tampoco, aquí va a tener una pelea en Londres, Inglaterra, tampoco me dieron apoyo para mis gastos, ni para visa, ni para pasaporte. No me dieron apoyo de nada. Y yo solicito si me pueden apoyar, si alguien está en ustedes para que me puedan otorgar mi pasaporte. A la vez es complicado, pero no me han dado el apoyo en relaciones exteriores. Mi pago lo hice el 3 de mayo del 2022 y llevo hasta la fecha de hoy, que casi son 10 meses, y no me han dado mi pasaporte en diferentes sedes. Y pido el apoyo de alguien que me pueda apoyar, porque ya que mi ilusión es seguir compitiendo y ser campeón del mundo, o hasta campeón internacional. Pero no he podido salir a pelear debido a que no tengo el documento. Y al igual por parte del Instituto del Deporte, no nos están dando material. Hay jóvenes y niños que lo necesitan para que puedan entrenarse bien y en material. Eso ya es normal, ¿no? Siempre en ese tipo de organizaciones nunca se ve el apoyo, ¿no? Yo cuando fui, lo que les comentaba ahorita que estábamos fuera de cámaras, yo fui a recoger el diploma en deporte. Y yo cuando fui, estaban preguntando a los profesores de ahí que cuántos kids querían. ¿Sabes qué? ¿Cuántos kids quieres? Ese tipo de acciones yo creo que los dieron antes, porque ustedes vinieron, dicen que a las 5 y media, a las 6, ¿no? Y no había, ya no había, ya no había, a las 6 era la entrega, pero mucho antes no había, entonces no los dieron, o sea, no dieron el kit. Eso ya los dieron por fuera, yo creo, ¿no? A los camaradas. Ajá, sí. A los que están apalancados. Eso me parece muy mal, ¿no? Me parece muy mal, ¿no? Más adelante me estaré comunicando con el compañero para que en un futuro pueda visitarnos, donde damos nuestras clases de boxeo y en Pilares Cuapa, para que nos pueda, para que pueda ver a nuestros peleadores y pueda ver las exhibiciones y el trabajo que se hace para rescatar a los jóvenes de las drogas y de las adicciones. Eso sería todo y le agradezco. Saludos a todos. Ya para finalizar, ¿algo que quieran agregar? Es que mejor las personas que no son de box traen playeras, las de baile, y no son de box. No tienen la trayectoria que tenemos los profesores de boxeo. Parece increíble, ¿no? Un país donde todo se vale. Pues sí, ahora sí que ya este, ya no hay, no hay, no hay mucho que decir de en este tipo de cosas, ¿no? ¡Viva México! Decepción. Sí, no, decepción. Mira, ya, albur, la carne de burro más transparente de ese profesor. Entonces, les agradecemos aquí por su opinión, y lo principal de esto es hacer deporte, ¿no? Pero también hay que cuidar otros, otros tipos de aspectos, ¿no? Como la organización. Mucho tipo de cosas, ¿no? Entonces, les agradecemos, y aquí está su testimonio, ¿sale? Gracias. Gracias. Ahí estamos, cuídense.